Hola, ¿qué tal? Soy Marta Josa de la empresa Exequa y soy la directora fundadora de la empresa. Exequa, nuestra empresa, es una consultora de movilidad internacional. Lo que nos dedicamos es a la tramitación exclusiva de visados, permisos de residencia de trabajo de trabajadores de grandes empresas, generalmente, en expatriación a otros países desde origen, España. Y también hacemos, a nivel de impatriación, traer a otros trabajadores de otros países a España con el permiso correspondiente en el estatus migratorio. Bueno, pues el origen de Exequa es bastante curioso, ¿no? Porque ocurre cuando yo me desplazo a mí misma a los Estados Unidos con el objetivo de aprender inglés cuando termino mi carrera de Derecho, ¿no? Allí me doy cuenta de que tengo que tramitar mi permiso de residencia porque obtengo un trabajo y necesito obtener una calidad, un estatus migratorio correspondiente y me encuentro con la necesidad de un apoyo que no voy a poder tener por el tiempo que cuesta el tramitar un permiso de trabajo y porque recién llegada y con la edad que tenía, que era muy joven, pues los medios económicos todavía no los tenía para poder delegar en alguna gente que me lo tramitara, ¿no? Y me doy cuenta que hay una necesidad importante de que alguien te pueda apoyar desde el principio hasta el final porque te encuentras con muchas dificultades. Somos cuatro personas en Zaragoza que estamos atendiendo a las diferentes empresas desde aquí y tenemos a dos personas, una en Madrid y otra en Barcelona y además tenemos a una red de colaboradores que les llamamos Partners, que son despachos de abogados relacionados con embajadas y consulados donde nosotros hemos visitado personalmente para estar seguros de que son expertos en materias de inmigración porque realmente una persona se desplaza a ejecutar su trabajo pero también tiene una vida adicional a un trabajo. Entonces, apoyar a esa persona desde el principio hasta el final con los nuevos proyectos de tener colaboraciones de relocation que se llama para ayudar a encontrar colegios internacionales, que sus hijos puedan adaptarse a otras culturas dentro de un mismo ámbito de escolarización, el housing, el encontrar una casa donde puedas encontrarte en un entorno seguro, que la empresa también esté segura de que cuando manda a un trabajador o trabajadora lo mandan en las condiciones más óptimas porque te preocupas por la parte humana. Es decir, yo te mando a trabajar porque me interesa que tú produzcas y lo hagas bien, pero si estás preocupado porque en tu casa sucede algo, porque tu hijo no va bien en el colegio, ahí ya hay un problema, intentamos solucionarlo y acompañarles hasta entonces. Cuando las empresas seleccionan a su personal, es muy importante que la empresa piense que sí que hay que captar ese talento y que retener el talento no es quedártelo solamente aquí, retener el talento es poderlo llevar a una filial fuera de España, en este caso a Estados Unidos, a Brasil, a Australia, etc., para que desde tu propia casa vayas a tu segunda residencia, por decirlo de alguna manera, y entonces allí al personal local, a empresas locales, te interrelaciones para poder lograr una mayor productividad y lograr tu expansión como empresa local, como empresa nacional y llevarlo a todas las partes del mundo.